Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Creo que todo el mundo sabe que en nuestro país el Partido Popular ha dejado a muchísima gente, a millones de personas, al límite. Y las ha dejado al límite porque mientras ellos estaban robando el dinero de la corrupción, mientras ellos estaban recortando los servicios públicos, la sanidad, la educación, la dependencia, a miles de personas se les estaba sumiendo en una absoluta precariedad y estaban viendo cómo no eran capaces ni siquiera de llegar a fin de mes. Pero ¿cómo va a llegar la gente a fin de mes si los salarios en nuestro país apenas pasan de los 1.000 euros, los alquileres están por encima de los 900? Cada mes vemos cómo hay un pico histórico en la factura de la luz y eso hace que muchísima gente en nuestro país no pueda llegar a fin de mes, que además la gente se vea obligada en muchas ocasiones a comprar comida de peor calidad y eso afecte a su salud. Estamos viendo cómo hay familias en nuestro país que no llevan a sus niños al colegio durante unos días porque no tienen el material escolar adecuado para ir a clase. Eso está pasando en nuestro país. Es la situación dramática en la que el Partido Popular ha dejado a nuestro país y hoy creíamos que teníamos la obligación, antes de dejar este Congreso, de cumplir con una de las medidas estrella de nuestro programa de 2016, de la que es una de nuestras leyes estrella también en esta legislatura y que es también una de las medidas clave con la que nos vamos a presentar en el programa para las elecciones generales, que es una ley para llegar a fin de mes, una ley en la que todo el mundo tenga los ingresos suficientes para llegar y para tener una vida digna en nuestro país. Es una ley en la que han trabajado distintas compañeras que me acompañan hoy, especialmente Isa Franco, y es una de nuestras leyes estrella principalmente porque aseguraría una vida digna para millones de personas en nuestro país. Es una ley que afecta aproximadamente a 10 millones de personas, según estima nuestro equipo económico, y que incluye tanto que las pensiones no contributivas como todas las personas que estén por debajo del umbral de la pobreza tengan una renta mínima de 600 euros y que, además, las prestaciones por hijo a cargo, como nos recomienda ya la Unión Europea, alcancen los 1.200 euros al año para todas las familias que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza. Es, como veis, una ley muy completa, un PAC muy completo para asegurar que el Gobierno y el Parlamento se ponen del lado de la gente y aseguran que todo el mundo llega a fin de mes en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué presentamos nosotros esta ley? Pues principalmente porque somos los únicos que podemos presentar esta ley. No solo porque somos los únicos que podemos asegurar los ingresos para sufragar esta ley, imponiendo, por ejemplo, un impuesto a la banca que permitiría, a lo largo de los próximos seis años, incrementar una inversión de 3.000 millones de euros al año y asegurar que todo el mundo tiene los ingresos suficientes para llegar a fin de mes. Y, al mismo tiempo, somos los únicos, creo, con las manos suficientemente libres, porque no tenemos compromisos ni con los bancos, ni con las eléctricas, ni con los poderes de este país, para llevar a cabo una legislación que lo que hace es ponerse del lado de la gente que peor lo está pasando, de esa gente que estaba en crisis antes de la crisis, que durante la crisis lo pasó peor que nadie y que ahora, después de la crisis supuestamente, sigue también en una situación absolutamente límite. Creo que es una ley fundamental, clave, que mejoraría, como decía, la vida de millones de personas en nuestro país y no podíamos dejar este Congreso sin registrarla, agradeciendo también desde aquí, desde la dirección del Grupo Parlamentario, el trabajo que han hecho mis compañeras y, especialmente, como decía Isa Franco, que era militante de esto antes de estar aquí y que ahora ha demostrado que también podemos hacer leyes y cambiar las cosas desde las instituciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Soy Isabel Franco y, nada, para mí es un orgullo poder presentar hoy esta ley. Es una ley, como bien ha dicho Joan, es una ley que está pensada para las personas que peor lo han pasado y lo están pasando en este país, para las personas que han sufrido y que siguen sufriendo los efectos de la crisis y, en general, para todas aquellas personas que no pueden llegar a fin de mes. En nuestro país ahora mismo existen un millón de personas pobres más que al inicio de la crisis. La tasa AROPE la cifra en un 26% las personas que están en riesgo de pobreza y un 14% de las personas que están trabajando en nuestro país siguen siendo pobres, no pueden llegar a fin de mes. Con esta ley de prestación lo que hemos querido ha sido actualizar el sistema de prestaciones que existe en España, que actualmente es absolutamente ineficiente, nos lo dice constantemente la Unión Europea. y digo que es ineficiente por varias cuestiones, pero generalmente y principalmente porque las prestaciones en nuestro país hacen que el 20% de las personas con mayores rentas tengan más acceso a las prestaciones que el 20% de las personas con menos renta. Es un sistema absolutamente injusto que es necesario cambiar cuanto antes. Esta ley es innovadora, es una ley que, como digo, viene a reordenar y racionalizar el sistema de prestaciones. Es innovadora, pero cumple también con los estándares europeos, aunque nos va a poner a la cabeza de la Unión Europea. Con esta ley lo que hacemos es configurar las prestaciones como un derecho subjetivo de cada una de las personas. Protegemos a las personas más débiles, a quienes están en peores situaciones, a quienes tienen menos recursos. Se evita la estigmatización actual de las prestaciones no contributivas, separando y haciendo esa necesaria separación entre la necesidad por pobreza y la inserción laboral o asistencia social. En duración va a durar tanto como dure la situación de necesidad y tiene una perspectiva de género que es absolutamente transversal y la lleva toda la ley que hace que esta ley vaya caminando hacia la individualización en la prestación. Estos son los puntos principales que lleva a la ley a ser una ley de prestaciones tan importante. Y, bueno, por terminar quería explicar los cuatro pilares. En primer lugar, se aumentan las prestaciones no contributivas hasta 600 euros. En segundo lugar, se mejora la actual prestación por hijo a cargo hasta 100 euros por menor al mes. Tenemos que recordar que en nuestro país existen más de un 28% de menores que viven en hogares pobres. Además, genera una nueva prestación de suficiencia de ingresos que es de una cuantía de 600 euros ampliable hasta 900 euros para si son en la misma unidad de convivencia viven dos personas. Y, además, conlleva un estímulo al empleo, haciendo que solo compute como rentas de empleo el 65% de estas rentas, siempre en salarios entre 100 y 1.200 euros. Por finalizar, simplemente decir que en nuestro país en los últimos años, y especialmente en las épocas de crisis, los gobiernos que hemos tenido han preferido rescatar a los bancos y aún nos quedan 50.000 millones de euros que nunca vamos a recuperar. Además, en nuestro país nuestro gobierno también ha decidido amnistiar fiscalmente a quienes más tenían, a quienes más cobraban, y, sin embargo, han dejado olvidados a las personas que peor lo estaban pasando. Esta es una ley muy importante que viene a reordenar, a reestructurar todo el sistema de prestaciones, precisamente para proteger a los más débiles y para que todo el mundo pueda llegar a fin de mes.